Muy buena gente, bienvenidos a un video, soy Javrlux, estamos de vuelta en Destiny 2. Vamos a continuar con Campo de Batalla de Resistencia, no leyenda, porque para grabar va a tardar mucho. Entonces vamos a hacer esto, vamos a ver que me pide, porque tengo un contrato de todo. Cuerdas. Pesado o especial, las cuerdas, voy a poner esta, voy a dejar eso, lanzas granadas, voy a poner esto. O especial, combatiente de la legión, cuerpo a cuerpo, lanzas granadas, cuerpo a cuerpo. Está easy. Voy a subirlo, y se va a subir tarde, perdón, pero bueno. Bueno, me arrepiento de no haberme puesto la cuerda a otra, para ir volando hasta allá. Los poseídos parecen atraídos a la pirámide. Puede que graviten hacia su radiación oscura. O están estacionados ahí. Es como ponerse minas en el patio de la casa. No importa que los trajo hasta aquí, se arrepentirán. Que paguen todos, guardián. Ahí también se ve. ¿Alguien vio? A lo gana. Es re incómodo, no sé por qué. Parece que los poseídos se están adaptando. Estas plagas son resistentes. Están atados a los poseídos poderosos que están cerca. Extrae sus esencias para disiparlos. Ok. Ok. Te dicebola. Están atados a los poseídos. Ok. ¿La otra parte? ¿La otra parte? ¿La otra parte? ¿La otra parte? Es cierto que esa no es Cuervo cuervo Yo pensé que tiré la otra ganada Pero bueno Ah, está arriba Ah, acá Ah, me reventé las patas Me reviven Ah, acá un vacío Ah, qué rata Se metió ahí justo No Se rebote Falso Creo que ya no tengo que hacer Matarla Hacer más con Uh, lo bueno es que es vacío El lanza granada este Oh, me salió Oh, no Done Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es la explosión de habilidades ahí por todo lado Bueno, voy a ponerme acá atrás y voy a reclamar los contratos mientras Perfecto Ya se muere ¿Qué es eso? Ahí reside el poder de nuestra alianza, cada mano hace lo que las otras tres no pueden Uh, acá vienen las torretidas poronga Puta madre, otra vez viajando afuera Creo que sabemos hacia donde se fueron todas las defensas perimetrales Esto es malo, pero ha superado cosas peores No No, le quería pegarle al otro pero no podía Ok Ok Ahora está haciendo la legión ¿Qué es eso? No Hay una explosión de colores por todos lados Ah Estaba corriendo ahí como un ratabrón Me queda Me queda Cuervo, cuerpo Cuervo, cuerpo Cuervo, cuerpo Después miro a ver qué ectótico me tocó ahí No Tampal eso Qué pena, que es justo en la cabeza, perdón Ya Ahí sale el jefe Vamos a cometer esto La como le reza No llego, no llego, no llego No llego, no llego Genial, escopeta Parco Me está picando un mosquito en el dedo Ya me he muerto más de una vez por culpa del mosquito ¿Por qué mi arcobrilla? Ah, volátil Supongo que es eso Sí El aire aquí está lleno de malicia Consagra este lugar y las esencias de los líderes poseídos Ah, desapareció Oye, es el aire Ahora A ver, hay una lineal que tengo que hacer Ah, 52 Dios Ah Aplica la botellidad de vacío Genial A ver si está cumpliéndose 57 Pero capaz que es contra solamente la legión Ahí sí ya me puede complicar Voy a darle la suya Ahí, el chigazo, la cola Voy Voy ¿Dónde están? No A ver si está Me muevo en la silla como si yo se quise cambiar algo Ya. Dale. Que caiga eso. Que caiga eso. Ya. Como esto. Ya. Ya. Donde están ahora el resto de gente. Ya. Ya. Uy. Ya. Uy. Vos que me disparas. Heal. Perfecto. 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 Vamos corriendo hasta acá para agarrar la motita. Agarramos la motita. Volvemos. Depositamos. Agarramos al jefe. No. Al jefe. No. 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 No muerto. Cuervo, tengo una petición extraña Me preguntaba si podrías guardar algunos escombros de metal en esta operación ¿Para qué? Estamos reuniendo a niños con sus padres en la villa La reina Mara pensó que podríamos hacerles muñecas vestidas como portadoras de la luz Pero necesitamos material para la armadura Dile que les buscaré algo brillante Oh, el cuervito A ver si este loco vota Voto, si no, se joda Perfecto A ver cómo voy Ah, da igual, o sea, es matar nomás Perfecto Peñal, escopeta Arco El cuerpo cuerpo y listo Porquería que me da Dame un gestito, por lo menos A una skin Pero La porquería No, este billete va a ser express Voy a reclamar nomás la visita del CELN Y listo Es como para subir algo Porque si no, ayer no subía algo Hoy no voy a subir nada Y así Me obligué a descargar New World No sé decirlo bien Sin que suene como Ay, yo speak English Entonces A ver, qué onda Me debía de correr en medio Me quedé con la experiencia de lo que fue la beta Así que Supongo que debe andar mejor Hola ¿Qué mierda me da? Acá voy a moverle esto Lasos de mierda Voy a subir de nivel el Taipan Por cierto Este El Ejecutor Real Tiene una Muy buena build Tiene una build Muy buena para PvE y PvP Son dos build Distintas Ya la tengo para armar Pero bueno Tengo que descraftearlo Y todavía no lo hice Tampoco tengo apuro Porque puedo hacerlo cuando quiera Esta cosa de acá Me remolesta Porque Tengo una pieza acá Pero acá no hay nada para gastar La tengo Tendré que agregar Supongo que En alguna semana O lo sé Tengo un extra ahí Que me molesta Y No sé para qué está ¿Qué es lo que tengo acá? Con el fusil de explorador Acá Disparo sucesivo al cuerpo Para aumentar La precisión ¿De qué temporada es? No tengo ni idea No Solamente ubico Esta y la anterior Esta es serafín Y esta es la actual De nada People Esto hace todo por hoy Espero que les haya gustado De ser así Nos veremos en el siguiente video Ya Voy a ponerme acá Con el viajerito de fondo El viajero de fondo Así que nada gente Uy Así que nada gente Eso hace todo por hoy Espero que les haya gustado De ser así Nos veremos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós